Tras asesinar a puñaladas a su pareja, un sujeto intentó quitarse la vida en Perú. El homicida fue rescatado cuando estaba a punto de lanzarse del segundo piso de un hotel y tenía el cuerpo cubierto de sangre por las heridas que se había provocado con el mismo cuchillo con el que se mató su víctima.